Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en el juego del evento de NARS. Y bueno, para poder buscar justamente lo que sería el tema del nuevo accesorio totalmente gratis que ha salido, lo que vamos a tener que hacer va a ser primero agarrar lo que sería el tema de estas fichas de aquí y conseguir varias para poder mejorar nuestro vehículo. Ok, justamente aquí en el lado izquierdo, veremos lo que sería el tema del botón de garaje. Y bueno, en este caso lo que vamos a tener que hacer va a ser dirigirnos al garaje. Y aquí tendremos que mejorar la velocidad y la aceleración, ya que vamos a tener que hacer una carrera, o bueno, 4 vueltas de una carrera en menos de 30 segundos. Sí, así como lo están escuchando. Pero bueno, en este caso una vez que ustedes se hayan mejorado al máximo, como recomendablemente tienen que dirigirse a este, bueno, a este curso de aquí verde, ¿ok? Y van a tener que entrar justamente a lo que sea el tema de la carrera. Y bueno, me hiciste en aquí justamente lo que sea dentro de la carrera. Bueno, lo que van a tener que hacer va a ser pasarse las 4 vueltas en menos de 30 segundos. En este caso, como ya mencioné, recomendablemente es que tengan lo que sea el tema de todos los, bueno, de todo lo que sea el tema del motor de aceleración al nivel máximo, ya que te lo va a llevar bastante a que puedan pasárselo en menos de 30 segundos. También igualmente lo que sea el tema del nitro, el juego pues también les va a ayudar. Esto ya si ustedes quieren lo mejoran, pero no es necesario aquí igualmente el nitro pues se va a usar. Y les recomiendo que usen mucho los atajos los cuales estoy usando yo aquí en lo que sea en el tema del video, ya que esto les va a ayudar bastante también a Kigen mucho más rápido. En este caso, como mencioné, también igualmente se está diciendo que solamente tiene 500 copias este objeto, así que ven a conseguirlo lo más rápido posible que puedas. En este caso, aquí comemos, lo único que tenemos que hacer sería pasarnos las 3 vueltas que nos quedan y así completaremos lo que sea el tema de la misión. Y una vez estés aquí justamente llegando, nada más aquí vemos que hemos llegado a lo que sea el tema de la carrera en menos de 30 segundos. Y en este caso, una vez que hayamos llegado a la carrera en menos de 30 segundos, nos van a dar a lo que sea el tema del objeto totalmente gratis. Pero bueno, en este caso yo quería ver aquí, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.